...oliría en la Slam que vuelve después de cumplir un partido de sartén. Pues es Jeter Rochot, el colecto se... aquí, frente al guiondán de Burdeos... ...y que de 0-3 sigue el 0-0 en el marcador, aunque ya ha llegado con peligro la Fiorentina... ...en una primera ocasión, vuelve a intentarlo de nuevo. El cuadro de Trapatoni, con Rui Costa para Batistut, atención al argentino, puede buscar el centro... ...es un disparo, se acaban directamente los puños de Arramé... ...tratar de recibir, además no se lo piensa a dos veces, tanto con la pierna izquierda... ...como con la derecha, que es su pierna buena, es un jugador... ...se ha hecho clarísimamente con ese puesto de titular, hoy en día es uno de los mejores porteros italianos... ...y también de los más cotizados, procedente de Montpellier... ...y también está ocupando un lugar en el centro del campo, ayudando al capitán Michel Pavón... ...por un gol a cuatro, cuando juega Batistuta, ha perdido finalmente el balón... ...pera línea defensiva de Burdeos... ...es un dos especialistas natos, la verdad es que... ...y va a ser Batistuta quien busque la portería... ...y está el remate del argentino, ha podido atrapar el guardameta... ...el disparo entre los tres palos, pero no excesivamente fuerte de Gabriel Omar Batistuta... ...y tal vez, teniendo en cuenta que era una falta directa, podían haber sacado mayor rendimiento... ...porque este hombre controle un balón, se dé la vuelta y consiga colocarlo entre los dos palos, eso puede cambiar... ...de un defensa, el último obstáculo, bastante complicada la empresa... ...y eso que el Manchester United no ha venido... ...pues de luego que sí, atención a Batistuta, busca el disparo... ...por ejemplo más, de que no está teniendo suerte, ha tocado en la barrera, ha tocado en alguien... ...además, tapando muy bien los espacios al equipo local... ...en ningún momento ha podido romper la piretina esa línea defensiva del Giro... ...la felicitación al guardameta italiano, porque ha sido que verdaderamente... ...lo dilibio en el centro, continúa todavía el peligro, Batistuta para Rui Costa, el disparo a la derecha... ...de claridad de ideas para ilvanar el juego ofensivo, pero lógicamente teniendo a jugadores de la calidad de Batistuta... ...que evidentemente más importa al seguidor español, al seguidor valenciarista, el empate... ...desde luego ya es más sorprendente, menos a priori... ...de segunda mitad después de ver una oscura, pero él tiene en el primer tiempo, atención a ese balón que queda muerto... ...porque puede marcar Batistuta, ahí penalti indicado por Peter Schoch... ...una vez que, bueno pues lo decíamos, el Girona se ha perdonado muchísimo en la primera mitad... ...y en tan solo 36 segundos habíamos advertido de la peligrosidad de este hombre, de Batistuta... ...de día, en la ya extinta década de los momentos... ...atención a Batistuta, el remate de cabeza directamente a la zona de su grito camión... ...remate en flojicio, para rematar con peligro por el marco del curdeo... ...porque puede llegar el segundo, Batistuta, gol para la Fiorentina, marca Batistuta... ...es esperar que el Manchester United no dé la campanada en Mestalla y se lleve el triunfo... ...porque eso, finalmente, perdería con el Real Madrid... ...estuvieron al borde de la eliminación al final de la... ...logró la victoria sobre el Manchester United y casi casi, sin comerlo ni beberlo... ...en la segunda parte, ya estamos en el 20, marcó pieza de penalti, Batistuta... ...y ahora Ruiz Costa, 3-1 en el Artemio Franchi... ...y el tirón de este bordeo jugando con Diego en su propia portería... ...estamos seguiendo el fútbol italiano de todos los tiempos... ...pues no continúe en desnombres de técnicos que pueden hacerse cargo del conjunto toscano... ...la próxima campaña, el técnico, el entrenador que más papel de acción en estos momentos... ...es el jugador del fútbol italiano defendiendo los colores de la Roma... ...donde estuvo cinco temporadas ya el año pasado en el Parma... ...pues prácticamente en el ocaso de su carrera... ...donde, bueno, tampoco, tampoco está teniendo demasiadas oportunidades de jugar... ...y aquí Batistuta que cuando menos estaba en línea... ...y se ha equivocado el asistente de Scholl... ...y se va precisamente a retirar, Gabriel Omar Batistuta... ...Batibol, el autor del 2-1... ...seguro, lleva el clavación... ...y un Batistuta que lleva trece tantos esta temporada en el campeonato... ...y entra otro hombre más al Eterno de juego... ...con la tercera sustitución que hay en el Girotins de Burdeos... ...encontrarse la Gracias.